En el contexto de los antimicrobianos, nosotros habíamos visto el análisis de los antibióticos, ¿cierto? Varias familias de antibióticos, pero habíamos quedado pendientes con el uso de otros agentes farmacológicos que atacan otro tipo de agentes microbianos, ¿ya? En ese contexto me refiero a los antifúngicos y a lo que vamos a ver después de esta clase que corresponde a los parásitos, ¿ya? Que son patologías que si bien no tienen mucha medicación, en algunos contextos son bastante relevantes y ustedes se van a topar con pacientes que tienen micosis, o sea que tienen infección fúngica o que tienen algún grado de parasitosis y por lo tanto se debe recomendar en el tratamiento o en su defecto en algunos casos un poco más grave y por lo tanto el paciente estalla en tratamiento, ¿ya? Entonces, a modo de resumen en general, comentarle que los antifúngicos son medicamentos relativamente recientes de hecho la historia parte recién en 1950 con la anfotricina B, que es un fármaco que se utiliza en la actualidad para el tratamiento de los hongos sistémicos, ¿ya? Y que es relativamente tóxica y por lo tanto no se utiliza tanto para los tratamientos comunes y ambulatorios en la actualidad. Después de eso, nacen otro grupo de fármacos donde el más importante es destacar son los azoles, que es el que ustedes ven ahí como representante al ketoconazol, que recién nacen en la década de los 80. La revolución de los azoles permitió empezar a tratar los pacientes que antiguamente se los dejaba en el fondo que sus patologías fúngicas se mantuvieran en el tiempo, dañando por ejemplo la epidermis, las uñas, etcétera, ¿ya? Pero con el nacimiento de la sola entonces comienza la historia clínica para poder tratar de manera adecuada las infecciones fúngicas. Y después ya en los últimos años ha aumentado la cantidad de fármacos con actividad antifúngica de manera bastante notoria, ¿ya? Y tenemos una buena reserva en la actualidad para tratar a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, coincidiendo con los antifúngicos que existen en la clínica, ustedes tienen al frente una imagen de un hongo, ¿ya? De una célula fúngica, ¿ya? La cual se compone de un citoplasma, un núcleo y también de una pared celular. Y es aquí donde me interesa porque la mayoría de los hongos, o sea, de los antifúngicos atacan la pared celular del hongo, ¿ya? Dentro de las familias de antifúngicos nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la flucitocina, que lo que va a hacer es que va a producir un cambio en las desaminaciones de la célula y, por lo tanto, va a inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Va a modificar en el fondo la RNA del hongo, ¿ya? También nos vamos a encontrar con otro fármaco que se utiliza mucho en la clínica, particularmente en el servicio público, ¿ok? Que es la grisiofulbina, que lo que hace es que modifica la mitosis del hongo y particularmente la modifica a nivel de la fase M, ¿ya? También vamos a tener otros fármacos como las alilaminas. Todas estas se las vuelvo a explicar por si acaso, solo les estoy haciendo un resumen en general. Las alilaminas que lo que hacen es que inhiben la síntesis del ergosterol. Lo mismo ocurre con los azoles, como el ketoconazol, ¿ya? El ergosterol es un ácido graso de membrana que se utiliza para estabilizar las membranas del hongo y a su vez sirve para estabilizar también la pared que está sobre la membrana, ¿ya? Nosotros tenemos derivados de esta vía, de la vía del escualeno que está aquí, pero nosotros producimos colesterol. Por lo tanto, si bien al alterar esta vía pudiese afectarnos a nosotros, la verdad es que en realidad no nos afecta producto que nosotros tenemos una producción de colesterol y nosotros no producimos el ergosterol como los hongos, ¿ya? Por lo tanto, es casi mico específico, ¿ya? También tenemos otro grupo de fármacos que son los fármacos poliénicos, ¿ya? Donde pertenece aquí la anfotericina, que lo que hacen es que se unen directamente al ergosterol produciendo una ruptura de la membrana y aumentando la permeabilidad, lo que genera que ingresen componentes dentro del hongo y al entrar componentes dentro del hongo, el hongo entonces entra en un trastorno osmótico y muere, ¿ya? Y finalmente, los últimos descubiertos son las equinocandinas, ¿ya? Y dentro de las equinocandinas tenemos tres fármacos, que son la caspofulgina, la micafulgina y la anidulofungina. Y estos tres fármacos hacen absolutamente lo mismo. Lo que hacen es que producen una disrupción de la pared celular del hongo. Y un hongo que no tenga una pared celular no puede vivir en el medio hostil en el cual está acostumbrado a buscar sus nutrientes. Por lo tanto, produce muerte del hongo, ¿ya? Entonces, en ese contexto de lo que les acabo de explicar, acá está la misma lista de los que les acabo de mencionar, solo que con nombres de cada grupo. Por ejemplo, yo les dije los poliénios como la anfotericina, ¿ya? En Chile se vende dentro de los poliénios la anfotericina B, que se vende particularmente en una solución lipídica para que pueda ingresar mejor a sistémico, ¿ya? Y se utiliza mayoritariamente en hospitalario, ¿ya? Y, bueno, también existe en modo tópico, pero particularmente se utiliza a nivel hospitalario, ¿cierto? Y se puede administrar en novenoso, intratecal, intravascular. También en Chile se vende la nistatina, que también es un poliénio, ¿ya? Cuyo uso es solo oral o tópico. Tópico hace referencia a las cremas dérmicas para tratar alguna patología fúngica, ¿ya? Pero oral es porque existen unas especies de, como enjuagues bucales y pastillas masticables que permiten mantener el antifúngico en la zona dental para inhibir la producción de, por ejemplo, candidiasis, ¿ya? Los dentistas utilizan mucho, de hecho, la nistatina. Ahora, de los derivados azólicos, que eran los que inhibían la producción del ergosterol, vamos a encontrarnos aquí en Chile con el clotrimazol, que solo existe en vía tópica, ¿ya? También hay unos polvos que también se pueden administrar en las dientes, de hecho, se mezclan con la pasta dental para inhibir los hongos de los dientes, ¿ya? Nos vamos a topar con el fluconazol, que se puede administrar tanto por la vía oral como intravenoso, por lo tanto, en enfermedades fúngicas sistémicas no agravadas, el fluconazol se va a utilizar muchísimo. Vamos a encontrar con el hitraconazol, que por su precio no es tan utilizado de manera tan común, ya que es extremadamente caro. Con el ketoconazol, que también es muy utilizado, por decir que es el mantivo de esta familia, y se va a utilizar para todo lo que son las patologías dérmicas, interdigitales, micosis, tíneas, etcétera, ¿ya? Y también se utiliza en la vía oral para la limpieza de la vía gástrica, faringea y bucal, en el caso de las candidiasis, ¿ya? Esos son los que hay de los azólicos. De las alilaminas, el único que se vende aquí en Chile es la térvina fina, que es el que está aquí, y la térvina fina se utiliza también a nivel oral, pero particularmente aquí en Chile se utiliza para el tratamiento de las onicomicosis, ¿ya? De las, en el fondo, los hongos asociados a las uñas, ¿ya? Y del último, el grupo que les mencionaba yo, tenemos a la flucitocina, a la grisofulvina, etcétera, ¿ya? Vamos a verlos entonces grupo por grupo. De los, de los primeros antifúngicos, los más antiguos que les decía yo, eran los polienos, ¿ya? Donde encontrábamos a la fotericina B. ¿Qué es lo que hacían estos? Lo que les mencionaba, porque se unían dentro de la membrana, se unían al ergosterol y generaban una especie de poro dentro de la cavidad membranosa, separando los ergosteroles, y eso producía entrada de componentes dentro de la célula, desestabilización y muerte celular, ¿ya? Lo mismo hace la anfotericina B que la anistatina, con la única diferencia de que la anistatina, como les mencionaba recién, se utiliza a nivel dermatológico y odontológico, ¿ya? Y la anfotericina B, por otra parte, solo se utiliza a nivel mayoritariamente de infiltración intravenoso, etcétera. De hecho, las patologías fúngicas del sistema nervioso central, lo que se hace es que se administra la anfotericina B, ¿ya? La anfotericina B es extremadamente tóxica, ¿ya? Por lo mismo que se trata de administrar vía compuestos micelares y lipídicos para que no produzca tanto daño a los tejidos. Pero en general, la mayoría de los pacientes reporta fiebre, vómitos y náuseas intensos, trastornos de la temperatura, con movimientos espásticos, flevitis también, y en algunos casos también los pacientes pueden presentar daño en el renal leve, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es que la anfotericina en general se reserva solo para urgencias donde necesito erradicar al hongo cuando hay riesgo de vida de mi paciente, ¿ya? Y en el caso de la anistatina, como les mencionaba yo, se utiliza mayoritariamente para uso odontológico, ya que existen enjuagues bucales con anistatina, y existen, no sé cuál es la definición en Chile, pero se llaman cheguingum, que son como una especie de chicles, pero con fármaco adentro, ¿ya? No sé si ustedes han probado alguna vez el grosso, que es un chicle que adentro tiene como un líquido, entonces la anistatina es lo mismo, tiene como este componente adentro para que el paciente al masticarlo vaya pasando por todos los dientes y así asegure que queda componente antifúngico y disminuye la cantidad de hongos bucales, ¿ya? Después de la segunda familia más utilizada, tenemos a los queridos llamados azoles, que es lo que les decía yo que producía, habían producido la revolución antifúngica aquí en Chile, ¿ya? Los derivados azólicos se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Que son los imidazoles y los triazoles, y comentarles que particularmente los triazoles son los más utilizados, ¿ya? Son los que se pueden administrar como el fluconazol a nivel intravenoso, por lo tanto, son el reemplazo natural de la anfotericina B, ¿ya? Tienen mucha menos toxicidad y tienen un espectro bastante ampliado para los tratamientos fúngicos. Ahora, a dosis pequeñas van a ser fungistáticos y a dosis más altas van a comportarse como fungicidas, ¿ya? Dentro de los imidazoles vamos a encontrar el clotrimazol, que probablemente más de alguno de ustedes lo ha escuchado, que su uso es solo tópico, o cuando viene en polvo, uno, como les decía yo, lo puede mezclar con la pasta de dientes y lavarse los dientes con esta mezcla de pasta clotrimazol para poder, en el fondo, mantener limpia la cavidad bucal, en el caso de que haya una probabilidad de infección, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los azoles? Lo que hacen los azoles es que inhiben a la 14-alfa-desmetilasa, ¿ya? Impidiendo que el lanosterol se convierta en nervosterol, ¿ya? La vía clásica para producir colesterol en nuestro organismo es que la HMG-CoA, ¿ya? Que ya habíamos visto en la dislipidemia, se convierte en ácido mebalónico y a su vez en escualeno y después para nosotros en colesterol. En el caso de los hongos, esto pasa al lanosterol y el lanosterol por una vía intermedia para convertirse generalmente en el ergosterol, que es el que forma las membranas de los hongos. Por lo tanto, lo que hacen los azoles es que inhiben la producción de la membrana del hongo y por lo tanto el hongo se ve disminuido en su capacidad de crecimiento y de desarrollo, ¿ya? Menos hablar de la división porque no pueden dividirse al no tener tanta membrana y por lo tanto caen en un estado primero de inmovilidad y después finalmente de muerte del hongo, ¿ya? Son bastante efectivos y como les digo yo, la mayoría de los pacientes no reporta efectos adversos importantes. Consideraciones sí que hay que tener de, perdón, me voy a devolver, de estos medicamentos. Como ustedes se fijan, lo que genera el fármaco es una inhibición del crecimiento de la membrana. Por lo tanto, yo no voy a esperar que la actividad antifúngica sea inmediata, independiente de que la vida media del medicamento sea corta, qué sé yo, 6, 12, 18 horas. Aquí lo que va a ocurrir es que como se va a demorar mucho en inhibir el crecimiento del hongo, en inhibir la división celular y en inhibir, por lo tanto, el desarrollo del hongo, estos medicamentos, particularmente los de uso tópico, se demoran aproximadamente entre 3 meses a 1 año en controlar la patología fúngica, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque a muchos pacientes se les dice que, por ejemplo, se agreguen cotrimazol en las zonas interdigitales para las patologías del pie, que ustedes se van a topar muchas veces con patologías fúngicas de los pies, ¿ya? Y el paciente normalmente a las 7 días, 14 días, ven una remisión, disminuye el mal olor, mejora la producción de mucosidad asociada al hongo, disminuye la excamación de piel, ¿ya? Dermatológica, pero el hongo está ahí adentro, no se ha eliminado. Por lo tanto, si el paciente deja de utilizarla, el hongo va a volver a crecer en esta zona y va a aumentar aún más la tasa de daño en el fondo del tejido y podemos terminar incluso con un pie de atleta, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes, que van a trabajar mucho probablemente con este tipo de pacientes y también con deportistas que pueden ser susceptibles de infectación fúngica, hacer hincapié en que los tratamientos tópicos son muy largos, ¿ya? Inclusive, como les digo yo, hasta un año de tratamiento. En el caso de los sistémicos, eso se ve más bien en la clínica porque se asocian a patologías que son un poco más graves, ¿ya? Ahora, tenemos más fármacos, no son los únicos, ¿ya? Yo les comentaba que los azoles eran los más utilizados, pero no los únicos. También tenemos a las alilaminas, ¿ya? Y dentro de las alilaminas, el más utilizado aquí en Chile es la terbina fina, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? También inhiben la síntesis del ergosterol, ¿ya? Pero la inhiben un poquito más arriba en la formación del escualeno por inhibición del escualeno epoxidasa. Por lo tanto, al igual que los azoles, inhiben completamente entonces la producción del ergosterol y por lo tanto, el hongo no puede desarrollar su función membranosa, no puede crecer, interaccionar con el medio, etcétera, ¿ya? Así que va a actuar como un fungistático a bajas dosis o a larga data y a altas dosis va a trabajar como un fungicida. Particularmente, la terbina fina que es el que me interesa mencionarles acá porque también ustedes pueden recomendarlo o incluso estar atentos cuando los pacientes los usan, ¿ya? Este es un fármaco que se utiliza muchísimo en las onicomicoses, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero la terbina fina como fármaco tiende a unirse a las capas córneas, ¿ya? Que es algo que los otros fármacos no hacen. Entonces, al unirse a las capas córneas ingresa muy bien en las descamaciones de la piel y particularmente de la uña, ¿ya? Entonces, primero, la terbina fina vamos a asegurar que ingrese muy bien en las zonas ungueales, ¿ya? Y también dentro de la uña misma, como tal. Además de eso, la terbina fina que en Chile se vende como spray, o sea, uno puede aplicar un spray en toda la zona de los dedos e interdigital, uña incluida. Se vende como crema, en donde al haber crema podemos dejarla que repose en las zonas de daño, o se vende, y esto es súper interesante, se vende como esmalte, como pintura de uñas, por así decirlo, ¿ya? Y el esmalte es lejos el mejor indicado ya que rápidamente contiene la infección fúngica y evita más daño. ¿Qué es lo que se hace? Al paciente normalmente, lo que se le recomienda, o bien lo hace un podólogo, cualquiera de las dos opciones, es que primero se raspa toda la zona dañada, porque aquí hay muchas zonas dañadas, ¿ya? Si uno la observa, el paciente tiene muchísimas zonas dañadas, se raspa, se limpia la zona dañada sin llegar a romper piel, ¿ya? Y después de eso se pasa una capa de esmalte de uñas que tiene termina fina. Como el esmalte de uñas, como si las chicas lo sabrán mejor que nadie, los hombres también pueden saberlo, el esmalte de uñas se queda pegado, porque es un tipo de acrílico, a la uña, ¿ya? Y por lo tanto va a proteger del medio externo a la uña, pero a su vez también va a impedir que el hongo pueda respirar y obtener nutrientes desde fuera. Por lo tanto, el hongo va a empezar a remitir, ¿ya? Y finalmente va a morir, ¿ya? Entonces lo que se hace es que normalmente las personas se pintan las uñas una vez a la semana o dos veces a la semana, dependiendo de la gravedad, y lo que se va logrando es que esta parte de atrás, que no está contaminada, vaya creciendo. No sé si ustedes lo saben, pero el crecimiento de las uñas de los pies, que son las más susceptibles a la onicomicosis, se demora entre tres meses, seis y seis meses, en algunos pacientes hasta un año. Por lo tanto, para que esta uña crezca completamente hasta acá, el tratamiento es mínimo de seis meses, ¿ya? Pero es óptimo, o sea, va a crecer muy bien la uña, muy sana y va a desaparecer completamente la infección fúngica, ¿ya? Con el consiguiente disminución del dolor para el paciente, de la necrosidad del tejido, del mal olor y de la contaminación que pudiese exigir, existir hacia tejidos anexos por la humedad, ¿ya? Ahora, la términa fina hay que comprarla, no está en el servicio de salud. Y para que ustedes se hagan una idea, un esmalte de uñas de términa fina vale aproximadamente entre 20 y 25 mil pesos y dura aproximadamente tres meses. Así que, si bien es caro, debido a la cantidad de tiempo que le da al paciente, al final suele ser rentable, ¿ya? Ahora, en los pacientes que sufren de pie de atleta o que son susceptibles de la humedad en los pies, se recomienda la términa fina en spray preventiva. En lugar de usar el famoso talco para pies, que no es muy efectivo, se recomienda el uso de términa fina preventiva antes del uso o de la postura de un calcetín limpio, ¿ya? Siempre con los pies secos y limpios, obviamente. ¿Ya? Después tenemos otro fármaco menos utilizado pero muy importante, ya no para las enfermedades interdigitales o ungueales o en el fondo de las uñas, perdón, de las uñas. Tenemos ahora a los inhibidores de la mitosis que son, aquí en Chile solo se vende la gliseofulvina que también está disponible en el servicio público y la gliseofulvina lo que hace es que inhibe la producción del uso mitótico, ¿ya? Por lo tanto, cuando los hongos entran en fase mitótica, la fase M, y cuando entran en la fase M los cromosomas se alinean en el eje central, ¿cierto? Y el uso lo que hace es tirar hacia atrás los cromosomas para separar las células. Bueno, esto se ve inhibido y como por lo tanto el uso no puede o no logra tirar hacia atrás los cromosomas y separarlos de manera adecuada. Por lo tanto, la gliseofulvina inhibe particularmente a la metafase que es la fase de separación cromosómica para la producción de los nuevos hongos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se considera que si bien es un fungistático debido a que impide la división celular, el solo hecho de impedir la división celular va a producir con el tiempo la muerte del hongo, ¿ya? ¿Para qué se utiliza la gliseofulvina? La gliseofulvina se puede administrar oral, dérmica y también viene en spray, ¿ya? Se utiliza mayoritariamente para los hongos dermatofitos. Ese es su uso mayoritario. Estamos hablando de este tipo de afectaciones que son dermatológicas en donde pueden ver la radiación de la respuesta fúngica, ¿ya? Y que son altamente contagiantes, contagiantes, ¿ya? Lo mismo para la tinea, para tinea capitis. Entonces, son tratamientos que también son un poco largos. Cuando el paciente tiene mucha infección, se tiende a usar mejor el sistémico por 14 días, ¿ya? Pero, si el paciente no está grabado, es mejor que sea dermatológico, sea uso tópico mediante champús derivados de gliseofulvina o cremas, debido a que se ha visto que la gliseofulvina puede producir elevación de las transaminasas y por lo tanto potencialmente daño hepático, ya cuando usaban por mucho tiempo. Ahora, a nivel dermatológico no produce ningún efecto adverso que sea importante de informar, ¿ya? El tratamiento en general lo que se hace es que una vez que está activada esta dermatofites, se administra hasta que desaparece, pero el paciente debe guardar la gliseofulvina dérmica debido a que va a haber, como quedan agentes vivos, va a haber una nueva recolonización y por lo tanto tiene que volver a tratarse, ¿ya? Los tratamientos en el fondo duran entre 7 y 14 días, pero el paciente al final va a estar en tratamiento por lo menos unos 3 meses, ¿ya? Cada vez que hay una reactivación. Y finalmente tenemos a las equinocándidas que les había mencionado al principio que son fármacos que inhiben a la pared celular del hongo, ¿ya? Y en particular lo que hacen es que inhiben la producción o crecimiento de los partidos glicanes de esta pared y por lo tanto el hongo al no tener una pared celular firme se ve expuesto a todo el medio adverso donde está inserto, ¿ya? Los más utilizados aquí en Chile son la anidolofungina y la mica fungina, ¿ya? Y en realidad para lo más que se utilizan estas equinocándidas son para infecciones que son del tracto digestivo, ¿ya? Particularmente se las utiliza para las candidiasis ya no solo las orales clásicas que pueden ser tratadas por ejemplo con la anistatina sino cuando estamos hablando de una candidiasis que si ustedes no sé si quieren ver la foto pero uno ve que está afectada parte del tracto gastroesufágico e incluso puede estar más abajo, ¿ya? Y también para el tratamiento de las espergilosis no agravadas, ¿ya? En general se utilizan solo para con ese fin en la actualidad porque todavía se está ensayando su posible uso para infecciones fúngicas sistémicas pero en la actualidad como les mencionaba yo para lo sistémico no agravado flucanasol para lo agravado anfotericinades, ¿ya? Aquí ustedes tienen una lista de qué fármacos se utiliza frente a qué tipo de patología por ejemplo para aspergilos que son muy muy complejos tratar el aspergilo se utiliza equinocándida cuando es por el vía tractos esto también vale para la vía anal por si acaso la vía óptica óptica etcétera ¿ya? Y la anfotericina B cuando ya es sistémico ¿ya? Otra muy común son las candidiasis si la candidiasis es sistémica o sea si el paciente está agravado se puede utilizar fluconasol o si el paciente corre riesgo subida se puede utilizar anfotericina B con o sin flucitocina ¿ya? Si la candidiasis es oral o es genital o es anal se puede utilizar el clotrimazol o en su efecto la anistatina ¿ya? O finalmente el fluconasol oral si está muy agravada la zona dermatológica ¿ya? Eso con eso va a estar aquí completo ¿ya? Solo una cosa a mencionar para que ustedes sepan y es que debido a la aparición de estos nuevos fármacos también han aparecido mecanismos de resistencia ¿ya? Yo no creo que se lo aprendan ni nada por el estilo pero sí quiero que sepan que el uso irracional de antifúngicos ya que mucha gente tiene en su casa quetoconazol o clotrimazol y los empiezan a utilizar de manera inadecuada hacen generar la reaparición de estas resistencias que al final van a ser un problema clínico en el futuro porque los hongos son muy difíciles de tratar por lo que les explicaba recién entonces tener resistencias en hongo es un tema de salud que nos va a tocar probablemente en unos 10 años más ¿ya? Las primeras resistencias fueron encontradas acá en el 2011 aproximadamente ¿ya? ¿Chicos? ¿Consultas? ¿Dudas? Y en el contexto de los antiparasitarios comentarles que en realidad hay pocos medicamentos que se utilizan pero son bastante efectivos ¿ya? Y vamos a mencionar algunos de ellos para que ustedes más que nada los conozcan ¿ya? A modo solo de resumen los parásitos comprenden tres grandes grupos que infectan a los seres humanos ¿ya? Que infectan en realidad a los seres humanos que son los protozoos los generalmente el más común dentro de los protozoos son las amebas y las tricomonas los selmintos que la gente conoce habitualmente como los gusanos pero corresponden a los nematelmintos y los céstodos como la tenia y los artrópodos donde tenemos a los ácaros o arácnidos y al insecto como tal como el piojo ¿ya? Entonces dentro de los protozoos el más común a tratar es la ameba y por lo tanto la amebiasis ¿ya? ¿hay otras patologías que afectan al ser humano? Sí y particularmente hay algunas que afectan también incluso la zona vulvar femenina ¿ya? de la vagina ¿ya? Pero con las tricomonas pero en general el que produce mayor cantidad de trastornos en el ser humano son las amebas ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea corta de la ameba las amebas generalmente viven en zonas como bordes de ríos barrosos particularmente aguas no tratadas etcétera ya por ejemplo acá en el río claro lo más probable es que haya una buena cantidad de diferentes tipos de protozoos y por lo tanto hay probabilidad de infectación con amebas ¿ya? Para el tratamiento de las amebas nosotros vamos a tener una serie de medicamentos que son los que ustedes ven ahí al frente que son por ejemplo el metronidazol el tinidazol etcétera la paromicina pero en estricto rigor el más utilizado en Chile y el que en realidad trata la mayoría de las infecciones sin ninguna complicación mayor es el uso del metronidazol por eso vamos a hablar del metronidazol también comentarles que la infección por ameba la prima infección por ameba genera un trastorno que la mayoría de las veces es asintomático o sea en el fondo el paciente no sabe que tiene amebas o puede producir un cuadro de colitis moderada en donde podemos tener una actividad de diarreica de dos o tres días después desaparece después aparece dos o tres días después a la semana siguiente por lo tanto en general se dice que cualquier persona que tenga un cuadro de colitis aunque no sea grave donde las heces están blandas por más de 14 días lo ideal es consultar al médico digamos para poder descartar la posibilidad de que haya una amebia así ahora hay pacientes que en lugar de tener esta colitis moderada o no tener un cuadro sintomático notorio ya o sea solo esas blandas no notarias hay pacientes que llegan a un cuadro que se conoce como disentería ya que es una deshidratación por el cuadro diarreico que es grave ya y por lo tanto los pacientes el por qué se tiene que tratar las amebia así es por esto porque la disentería es grave y particularmente en los niños más pequeños y en los ancianos ya y lo otro importante es que las amebas pueden atravesar el tracto gástrico y ingresar a las vías sistémicas produciendo amebomas intestinales o bien abscesos hepáticos ya y aquí estamos hablando de algo mucho más grave entonces ¿qué es lo que se hace? habitualmente se trata al paciente con metronegasol ya sea por hallazgo clínico cuando se hace un análisis fecal una bioquímica fecal y se encuentran las amebas ya sea porque se está porque se ve inflamación en una colonoscopía o bien porque hay sospecha de amebiasis por el cuadro de ese platnas continuo además el paciente llega a urgencias con una disentería el tratamiento estándar es el uso del metronegasol ¿ya? ¿cómo funciona el metronegasol? el metronegasol es un fármaco que lo que hace es producir radicales libres dentro del microorganismo ¿ya? el radical libre dentro del microorganismo va a producir daño al DNA y por lo tanto muerte celular ¿ya? ¿cómo produce esta actividad de ¿cómo produce estos radicales libres? lo que hace es que el metronegasol cuando es consumido por el paciente en su forma inactiva por acción de una ferrodoxina que poseen estos parásitos también algunas bacterias y también algunos hongos pero particularmente los parásitos por acción de esta enzima el metronegasol se va a activar y cuando se activa el metronegasol produce una nitrorreducción mediada por NADPH dentro del organismo y las nitrorreducciones liberan una gran cantidad de aniones superóxidos ¿ya? y estos aniones superóxidos y aniones nitrógenos que también los produce derivados de nitrógenos radicales van a intercalarse con el DNA de la gente y van a producir muchísimo daño en el DNA del animal ¿ya? eso no significa que no pudiesen producir daño en nosotros pero como nosotros no tenemos ferrodoxina la cantidad de estrés oxidativo que se produce en nosotros es muy baja en algunos pacientes se denota como algunos síntomas adversos menores pero no agravantes ¿ya? pero en el caso de los parásitos como tienen esta ferrodoxina el daño va a ser como una especie de bomba oxidante con mucha producción de radical y muerte de la gente ¿ya? debido a que necesitan esta enzima como les mencionaba yo también actúa sobre algunos agentes antibacterianos particularmente los anaerobios ¿ya? así que también se puede utilizar como un antibiótico ¿dónde se utiliza el metronidazol? el metronidazol se utiliza en las amniagiasis intestinales y en el ameboma hepático ¿ya? cuando se produce un quiste hepático ¿ya? también se utiliza para tratar otro tipo de parasitosis particularmente las yardasis y las tricomoniasis vaginales pero debido a su potente actividad radical también se la ha utilizado para tratar el licobacter pylori cuando los pacientes no pueden utilizar la amoxicilina o la claritromicina es decir que si el paciente necesita la eliminación del licobacter pylori en su tracto gastrointestinal y el paciente es alérgico a amoxicilina entonces se les da metronidazol ¿ya? otra cosa súper importante es que como estos agentes protozoarios son altamente infecciosos cuando se trata a una persona con metronidazol lo ideal es que se trate al conjunto de la familia particularmente a la pareja ¿ya? particularmente cuando estamos hablando de la estricomoniasis o las yardas y paginales ¿ya? porque lo más probable es que sea la mujer la que tenga la sintomatología ¿ya? pero que sea el hombre el portador y por lo tanto para inhibir en el fondo el crecimiento de este protozoo se debe tratar a la pareja en su conjunto ¿ya? eso es una cosa que es importante considerarla y lo otro que también se puede utilizar es que en el caso de los trastornos inflamatorios pélvicos de la mujer se ha visto que el uso de un antibiótico por ejemplo los ciprofloxacinos o leofloxacinos más el metronidazol previene la aparición de infecciones uterinas ¿ya? otra cosa interesante del metronidazol es que el metronidazol se utiliza a nivel tópico puede servir para el tratamiento de acnes agravados o sea cuando ya no solamente hay un tipo bacteriano sino que hay un conjunto de bacterias o incluso hongos ¿ya? y para el tratamiento de heridas de difícil cicatrización entonces ¿cómo utilizamos el metronidazol? el metronidazol se puede utilizar por todos los días que ustedes se puedan imaginar ¿ya? cuando el paciente tiene una mediasis sistémica muy agravada se utiliza endovenoso ¿ya? si la astricomoniasis o yardiasis se utiliza intravaginal con estas que son óvulos vaginales o cremas también vaginales y cremas para la zona del pene y también existen en forma de geles para el uso de las heridas directas para las heridas abiertas o comprometidas o para la cara en el caso del acné ¿ya? y también existen pastillas orales para el tratamiento de la mediasis gastrointestinal ¿ya? ¿cuáles son los efectos adversos que reportan los pacientes? la mayoría de los pacientes reporta cefalea importante y resequedad de la boca en algunos pacientes que son más susceptibles aparecen náuseas vómitos y debilidad ¿ya? como el metronidazol puede disminuir la flora bacteriana también puede producir diarreas profusas ¿ya? pero en general son poco comunes una cosa importante es que se ha visto que en algunos pacientes puede producir pancreatitis o convulsiones en cefalopatías etcétera es grave o sea es grave pero es poco común ¿ya? una de las cosas que sí es importante que ustedes sepan es que cuando se está consumiendo metronidazol no se puede consumir bebidas alcohólicas debido a que el metronidazol produce este efecto tipo disulfiram que parece que yo se los había explicado cuando lo vimos los antibióticos ¿ya? que es este efecto como de rasaca del consumo de alcohol ¿ya? y en el caso del uso del metronidazol es bastante importante el paciente se siente extremadamente mal incluso puede haber un síncope ¿ya? el metronidazol está absolutamente contraindicado en el embarazo producto de que produce estrés oxidativo grave ¿ya? lo de la erradicación de helicobacter pylori me parece que ya lo habíamos visto antes pero solo para que ustedes lo puedan recordar para erradicar helicobacter se utiliza un inhibidor de la bomba de protones ¿ya? que en realidad esos fármacos no los vimos pero son el omeprazol la claritromicina que sí la vimos y la amoxicilina ¿ya? cuando el paciente es alérgico a la amoxicilina entonces se modifica a metronidazol ¿ya? y quedaría el inhibidor el omeprazol o inhibidor de la bomba de protones más claritromicina más metronidazol con esto nosotros solucionamos el 90% de los casos de helicobacter pylori que producen úlcera gastroduodenal ¿ya? si no funciona entonces se utiliza en terapias que son mucho más complejas que no vienen al caso de esta clase ¿ya? ahora ¿qué pasa si mi paciente es alcohólico? y por lo tanto yo no le puedo prohibir el uso de alcohol aunque yo quisiera ¿o qué pasa si mi paciente es mujer embarazada? o sea obvio que es mujer si está embarazada yo no puedo utilizar el inhibidor de unidazol para erradicar a las amebiasis y como la amebiasis produce riesgo de desentería y muerte en el paciente yo no puedo tampoco no tratar en el embarazo entonces en las pacientes que están embarazadas o los alcohólicos se utiliza la paromomicina ¿ya? que es un fármaco que es más débil en el sentido de la potencia a si se compara con el inhibidor de unidazol o sea la mayoría de los pacientes no podría utilizar pero no es fetotóxico ¿ya? y no produce efecto tipo disulfiral ¿ya? entonces por eso lo vamos a utilizar en la embarazada ¿cuál es el mecanismo de acción de la paromomicina? la paromomicina es un antibiótico con actividad antiparasitaria y lo que hace es que bloquea la subunidad 30 S del ribosoma y por lo tanto bloquea la producción o síntesis de proteínas ¿ya? en Chile se utiliza mayoritariamente para la amebiasis en pacientes que no toleran el metronidazol o en el embarazo ¿ya? ese es el único uso que en realidad está recomendado aquí en Chile ¿ya? ¿cuáles son los efectos adversos? generalmente produce dolor cólico y abdominal por la eliminación de las amebias ¿ya? náuseas y vómitos por efecto del mismo medicamento y puede producir esteatorrea que es la eliminación de fecas grasas en el momento de la defecación ¿ya? de componente graso listo eso en relación a las amebias después tenemos que tratar otros parásitos ¿ya? hay otros parásitos que no son de tanta relevancia en Chile y solo se los menciono por ejemplo la malaria que en Chile nosotros no tratamos contra la malaria pero particularmente los chilenos tienden a viajar a zonas donde la malaria es endémica como Brasil Centroamérica la zona del Caribe etcétera ¿ya? y para eso entonces nosotros nos topamos con un particularmente con un agente que es el Plasmodium falsiparum que es el que hay que tratar en el fondo y lo que se hace aquí en Chile es que los pacientes que van a zonas de contacto con malaria se les solicita que hagan un round de cloroquina que es un medicamento antipalúdico ya no más que eso en estricto rigor la idea central es que el paciente antes de llegar al país de origen consuma cloroquina para tener su cuerpo preparado por si existe contagio con el Plasmodium y después esté tomándolo cada 7 días a modo de prevención ¿ya? en general el fármaco lo que hace es que inhibe la síntesis de folato tanto humana como del parásito pero como nosotros podemos consumir folato de manera externa no nos afecta gravemente ¿ya? el parásito como uno puede consumirlo de manera externa se ve afectado y por lo tanto produce la muerte del parásito ¿ya? esa es como la idea que se utiliza preventivo nada más en Chile porque en realidad como les digo Chile no es endógeno para el Plasmodo si en Chile somos endógenos para este pequeño este pequeño y amoroso amigo llamado el Toxoplasma ¿ya? aquí en Chile nuestros gatitos la mayoría de los gatitos particularmente los que no son hogareños pueden tener en su torrente sanguíneo Toxoplasma el Toxoplasma convive con el animal sin producir ningún tipo de patología importante en el felino pero debido a la baja tasa de vacunación aquí en Chile de los felinos está muy interacción con el ser humano ¿ya? el Toxoplasma ni en el niño ni en el adulto humano produce ningún tipo de trastorno importante ¿ya? el problema ocurre cuando nosotros nos contagiamos con Toxoplasma en la época fetal ¿ya? cuando hay desarrollo del sistema nervioso central porque durante el embarazo el feto al estar en desarrollo de su sistema puede verse expuesto al Toxoplasma y el Toxoplasma entrar al sistema nervioso central ¿ya? atravesar la barrera y enquistarse en el cerebro produciendo todos los efectos adversos asociados desde limitación del crecimiento hasta muerte fetal ¿ya? produciendo trastornos del desarrollo etcétera entonces en las únicas personas en las cuales nos tenemos que preocupar de la infección por Toxoplasma es en la mujer embarazada ¿ya? comentarles lo siguiente se supone que en otros países ninguna mujer embarazada puede tener contacto con felinos producto de que todos los felinos son potencialmente portadores particularmente nosotros tenemos acceso al Toxoplasma por el movimiento de las fecas del animal recuerden que los gatitos se limpian su zona anal y por lo tanto arrastran después sobre su piel potencialmente estos parásitos además los felinos los que son caseros hacen normalmente en su arenero y por lo tanto su arenero pudiese tener un aumento de Toxoplasma pero hay que considerar varias cosas primero en Chile la mayoría de las chilenas mujeres estamos expuestas desde muy temprana edad al Toxoplasma producto que muchos chilenos tienen gatos en su casa por lo tanto la mayoría de las chilenas tienen anticuerpos ya contra el Toxoplasma y al momento de ocurrir el embarazo la mujer ya no tiene exposición ya no hay daño no hay posibilidad de daño fetal por lo tanto no es necesario advertirle a la mujer que no tenga contacto con el gato al menos que la mujer en toda su vida no haya tenido contacto con animales ya y aquí pasa por ejemplo los casos donde las mamás o las familias no quieren que tengan gatitos de niños o las personas que son alérgicas donde no hay exposición es ahí donde la mujer tiene que cuidarse de no tener una exposición accidental durante el tiempo del embarazo ya otra cosa súper importante es que los gatitos hay que desparasitarlos los gatos se desparasitan cada tres meses si es indoor y si el gato anda por los techos o por los campos etcétera la desparasitación del animal debe ser una vez al mes ya mucha muy poca gente sabe eso pero es súper importante porque eso mantiene nuestros gatos seguros y evita contagiar sin querer a una mujer que esté embarazada ya en el caso de que ocurra el contagio normalmente lo que se hace es que se da medicamentos antibióticos para tratar de eliminar el toxoplasma sistémico ya particularmente se da acetromicina más claritromicina eso es lo más común ahora si el parásito llegó al sistema nervioso central entonces hay que ser un poco más agresivo y se da una mezcla de sulfas que es la pirinitamina más la sulfadiazina ya que es súper potente y elimina el toxoplasma pero por desgracia produce anemia materna fetal produce cristaluria urinaria y puede producir un aumento de la bilirrubina mortal ya entonces por eso es que es súper importante prevenir en lugar de curar ya sigo otro tipo de parásito que es de interés aquí en Chile son las tripanosomas aquí ustedes probablemente o sea ojalá que nunca ocurra pero como tal que es endémica para tripanosomas puede que más de alguna vez se topen con un paciente que necesite apoyo kinesiológico en la tripanosomiasis ya esto es solo para que conozcan cómo se trata al paciente primero la tripanosomiasis que es llamada maldechagas no tiene un tratamiento estándar ya no existe un tratamiento en el fondo es crónica y es mortal ya y se contagia mediante la rascadura de la vinchuca que está ahí al frente que es muy común como le digo yo en la zona de los Andes y después de que la vinchuca pica ella desfeca al lado y por lo tanto cuando uno se rasca uno ingresa las fecas a la zona de la herida y aparece la tripanosomasis ya generalmente el primer el síntoma de la tripanosomasis es esto el aumento de la mucosidad a nivel oftálmico pero que no dura siempre ya la tripanosomiasis produce un aumento de los tripanosomas en los diferentes tejidos y en particular tiene afectación por el sistema cardíaco y renal y produce una cardiomegalia peligrosa donde los pacientes tienen dificultad respiratoria dificultad del movimiento etcétera ya en general los dos tratamientos que existen son el Nifortimox y el Benznidazol el Nifortimox es el único que está autorizado para su uso en humanos pero la OMS recomienda el Benznidazol ya que se ha visto que disminuye la carga de tripanosomas en el circulatorio del paciente y por lo tanto hace la vida más llevadera del paciente ¿qué es lo que hacen estos fármacos? estos fármacos lo que hacen es que activan a la nitrorroductasa del tripanosoma ya y producen derivados nitrílicos y por lo tanto producen una producción un estrés oxidativo potente pero muy potente esta vez como pareció lo que hace el Metronidazol pero esta vez lo hace de manera muy exagerada produciendo gran cantidad de especies reactivas del oxígeno ya y eso produce daño tanto del agente infeccioso como del paciente por lo tanto el uso del Nifortimox y el Metronidazol producen en el paciente dermatitis fiebre infiltración de tejido a los sistemas óseos trastornos pulmonares vómitos dolor muscular debilidad además producen efectos de sulfirán con el uso de alcohol o de agentes derivados del alcohol ¿ya? lo que es por lo tanto el mismo hecho de tomar el medicamento ya es complejo para el paciente pero tenemos que pensar que como la enfermedad es mortal es una manera de mantener a raya la tripanosomiasis ¿ya? cosas importantes de considerar es que si el paciente es joven y puede tolerar el tratamiento lo ideal es tratar con el Benzidazol o el Nifortimox aquí en Chile particularmente usamos más el Nifortimox ¿ya? pero si el paciente es un adulto mayor o es muy crónico o ya se detecta un trastorno muscular y cardíaco la verdad es que no se recomienda el uso de estos medicamentos producto de que el daño que va a producir el medicamento va a generar aún más daño cardiovascular y por lo tanto puede aumentar o sea disminuir el tiempo de sobrevida del paciente entonces por lo general en pacientes adultos mayores de 50 años en pacientes que llevan mucho tiempo crónicos o en pacientes muy debilitados se recomienda no tratar y dejar que el tripanosoma en el fondo genere su patología como tal ya es como un poco triste esto pero la verdad es que lo que es lo que se tiene en la actualidad y muchas veces en los pacientes mayores de 50 años lo único que se hace es tratar a nivel quinesiológico para mejorar su cuadro respiratorio su capacidad cardiovascular y su movimiento no se trata ¿ya? y finalmente no no finalmente ahora vamos con los gusanas perdón y vamos ahora entonces con el tratamiento de los gusanos ¿ya? de los elmintos que tenemos mucho nosotros siempre estamos expuestos debido a que tenemos mucho contacto con nuestras mascotas como lo muestra ahí el perrito ¿ya? comentarles que la aparición de elmintos y gusanos parásitos en el fondo es súper común en la zona preescolar y escolar temprana aquí en Chile ¿ya? el porcentaje es súper alto ¿ya? de algún tipo de parásito si uno mira aquí el porcentaje de parásitos en niños va desde un 14 hasta un 70% a prox ¿ya? y otra cosa a considerar es que lo más común es que son parásitos tipo protozoos amebas o bien son estos famosos parásitos asociados al tracto gastrointestinal ¿ya? como la famosa Atenea por ejemplo ¿ya? y por lo tanto debido a que son bastante comunes en la zona preescolar es que se recomienda la erradicación de estos agentes o la expulsión digamos de estos agentes de la vía gástrica no solamente al niño afectado sino que a toda la familia para prevenir que estos pudiesen contaminar y afectar en mayor manera a otras personas ¿ya? una persona más delicada ¿qué medicamentos hay? aquí en Chile el más utilizado es el albendazol ¿ya? pero no es el único y en general la idea central es que paralizan al parásito y hacen que este se expulse por el movimiento peristáltico hacia las fecas y por lo tanto liberan a los órganos los tejidos de estos agentes ¿ya? para los animales se utiliza mayoritariamente la piperacina y la ivermectina ¿ya? porque todo esto si vamos a desparasitar un animal porque tiene gusanos porque son visibles los gusanos digamos en el perro o en el gato lo más probable es que en la familia también haya contaminación y por lo tanto haya que tratar a la familia completa ¿ya? por eso es que hay que siempre prevenir y desparasitar a los animales antes de que aparezca el cuadro el míntico ¿ya? ¿qué es lo que hace el albendazol? el albendazol lo que produce es que se une a un canal de cloro ¿ya? asociado a la glutamina y al unirse a este canal de cloruro va a producir una parálisis muscular neuromuscular ¿ya? y la parálisis neuromuscular va a producir que el parásito no se pueda pegar al tracto gastrointestinal es decir que quede libre en el tracto para ser defecado pero además al padecir parálisis muscular se produce una parálisis de la faringe del gusanito y por lo tanto no se puede alimentar se produce también una parálisis del útero y por lo tanto del gusano y por lo tanto va a generar que no pueda librar los huevitos y por lo tanto no pueda seguir contaminando ¿ya? particularmente lo que hace es que va a inhibir mediante esta parálisis a la vía del ciclo de Krebs y de la glicólisis también ¿ya? entonces en el fondo el pan animal queda en un estado de parálisis total completo tanto nutricional metabólico y funcional ¿ya? y una vez que queda paralizado está expulsado por las fecas y eliminado digamos en el baño pero recordar que cuando se administra esto son los adultos los que son afectados por el medicamento por lo tanto uno debe hacer una tanda de tratamiento siete días después de que el parásito ha sido tratado o sea en el fondo ustedes por ejemplo se sospecha de parasitosis en la familia se trata con una dosis de albendazol a cada una de las componentes de la familia se espera que las personas excreten las fecas y después siete días después se vuelve a dar otra ronda de antiparasitario ¿ya? en general este antiparasitario no produce graves efectos adversos ¿ya? los efectos adversos más comunicados son el dolor gastrointestinal producto de la eliminación del verme ¿ya? pero en general no más que eso cuando estoy hablando de una sola dosis seguida de una segunda dosis a los siete días ahora en el caso de que los pacientes no solo lo tengan a nivel gastrointestinal sino que tengan el parásito por ejemplo en una neurocisticercosis ¿ya? o sea que tengan el parásito en la retina el parásito en el hígado el parásito en un nervio el parásito en el sistema nervioso central que se ha visto mucho ¿ya? él significa que tiene larvas dentro del sistema nervioso central por ejemplo entonces en esos casos se deben dar dosis más altas de estos medicamentos ¿ya? por ejemplo para tratar el quiste hidratídico que es producido por los perros se debe dar dosis muchas más altas de este medicamento y además se debe dar en conjunto con glucocorticoides ¿por qué? porque el hecho de dar este medicamento en dosis muy altas va a producir de que hay una ruptura de este cisticerco o sea como de esta bolsa que protege a las larvas y estas larvas van a salir del medio externo cerebro, riñón ojo, etc. y estas larvas van a producir una respuesta inflamatoria muy potente que puede producir daño al tejido ¿ya? entonces los glucocorticoides se administran para inhibir la respuesta inflamatoria del paciente y así permitir la eliminación del vermes de manera adecuada ¿ya? no se puede dar dosis altas de estos antiparasitarios sin glucocorticoides y muchas veces son tan grandes los quistes que primero se hace una cirugía ¿ya? o sea en el fondo al paciente se le dan glucocorticoides para evitar la inflamación glucocorticoides masivos o sea en una alta cantidad se evitan la inflamación con del paciente se elimina vía cirugía el quiste y después se le da albendazol por ejemplo para asegurar de que si quedó alguna larva dando vuelta está muera ¿ya? y cuando hablo ahora de estas dosis masivas fuertes de albendazol lo que va a ocurrir es que van a aparecer efectos adversos potentes ¿ya? dentro de ellos van a aparecer trastornos del sistema inmunológico como rach plurito etcétera trastornos del sistema nervioso central como cefalea y vértigos dolores gastrointestinales vómitos y diarreas trastornos hepáticos producto de la dosis ¿ya? y algunos trastornos a nivel dérmico peligrosos como son los eritemas y el síndrome de Steven Johnson ¿ya? y entonces recordar nuevamente que lo importante es prevenir para que estos no formen quistes dentro del cuerpo humano ¿ya? ahí tenemos otro que es el albendazol es lo mismo que el albendazol solo que es el último que se está ocupando debido a que se ha visto que sirve para una mayor cantidad de agentes de nematodos digamos y de vermes ¿ya? ustedes si se fijan sirve para casi todos los agentes con los cuales nosotros tenemos contacto ¿ya? entonces cuando se sospecha de una parasitosis mixta se tiende a dar albendazol pero la idea es la misma una dosis una vez a la semana se espera la defecación y siete días después si la dosis es baja no produce efectos adversos a ver el dolor gastrointestinal si la dosis es muy alta se producen trastornos hepáticos y trastornos dérmicos como pérdida de pelo etcétera ¿ya? todos estos medicamentos por si acaso son fetotóxicos ¿ya? ahora lo que me queda es y bueno ¿y cómo elimino la atenia? porque la atenia es un tema un poco más complicado la atenia ¿por qué es más complicado? porque la atenia se aferra con sus garritas al sistema gastroduodenal y no sale más no es como sacarla ¿ya? y lo otro es que va creciendo y puede llegar a medir siete metros nueve metros la atenia ¿ya? entonces para tratar la atenia hay otra alternativa además del melbendazol y el albendazol cuando estos son cuando son infecciones tempranas donde yo en el fondo la atenia no está tan metida en el sistema gastrointestinal y por lo tanto la puedo eliminar rápido pero si no la puedo eliminar por ese día hay otro fármaco que se llama Prasipuantel solo para que ustedes se hagan una idea así se ven los quistes hidratídicos cuando están dentro del organismo ¿ya? son unas pelotitas así como no sé son como bolitas que quedan pentidas en nuestros tejidos centrales y que si no se pueden eliminar con el medicamento hay que hacer cirugía ¿ya? entonces la atenia y las cisticercosis generales se tratan con Prasipuantel cuando ya lleva un buen tiempo de desarrollo ¿ya? el Prasipuantel es un fármaco que es muy parecido al vendazol y mi vendazol que genera una parálisis del animal ¿ya? y esta parálisis se produce así como la otra se producía estaba relacionada con el canal de cloruro esta de acá está producida por un aumento rápido del calcio ¿ya? Prasipuantel produce un aumento potente de los niveles de calcio y eso produce una hipertonía de la gente y queda en una parálisis espástica ¿ya? y por lo tanto se pega y se libera debido a este movimiento espástico se libera de donde está inserto y se puede entonces defecar en el caso de la atenia ¿ya? en el caso de que la atenia o los huevitos de la atenia hayan traspasado asistémico entonces hay que hacer lo mismo que en el caso anterior hay que dar con glucocorticoides primero para inhibir la respuesta alérgica potente ¿ya? donde no se puede dar presecuantel en la cisticercosis oculares cuando hay huevitos o larvas en los ojos producto de que la respuesta inflamatoria es demasiado potente ¿ya? y normalmente lo que se hace es que se eliminan primero y después se da el presecuantel en el embarazo en el embarazo porque es fetotóxico y en los pacientes con insuficiencia renal o hepática debido a que no toleran la medicación muy bien ¿ya? y en el tratamiento de las neurocisticercosis solo mediante el uso previo de glucocorticoides y ahora sí lo último de lo último de lo último ¿cómo eliminamos a los insectos? ¿cómo eliminamos a los artrópodos? esto es súper cortito chicos con lo que más se van a topar ustedes en relación a parásitos externos va a ser con los ácaros ¿ya? particularmente con Sarcoptes escabei que es el productor de la sarna ¿ya? y que es conocido habitualmente como escabiosis en donde la sarna que es altamente contagiosa o sea basta con que ustedes toquen a un paciente con sarna para que probablemente ustedes queden contaminados produce microcanales intradérmicos ya que ustedes pueden ver ahí es extremadamente doloroso para el paciente produce llagas ulceraciones y además como les digo se traspasa muy rápidamente entre un paciente y otro y es por eso que en general se les recomienda al personal de salud que tiene contacto con la piel de otros pacientes que después de que terminen su trabajo liberen su ropa la laven inmediatamente no la guarden de un día para otro y se bañen completamente ¿ya? ¿cuál es el tratamiento estándar para la para el sarna? aquí en Chile se utilizan champús de ivermectina que es un agente que produce parálisis de la gente ¿ya? pero también se recomienda el uso de permetrina la permetrina es un paralizante insecticida por si acaso así que no se puede dar oraje se tiene que dar externo ¿ya? la permetrina es lo que se utiliza para tratar la insecticida contra arañas pero se dan una dosis baja que es del 5% y es lo que contienen los champús para tratar los piojos y los ácaros ¿ya? entonces lo ideal es que uno siempre tenga champús en fase en fase de permetrina en su casa especialmente si ustedes han tenido contacto con personas que puedan haber estado contaminadas ya personas no sé de poca higiene o personas que hayan estado en situación de calle etcétera ¿ya? eso en general se recomienda como preventor entonces tratar siempre la piel y el pelo con champús y jabones derivados de la permetrina al 5% ¿ya? puede ser menos por si acaso si es preventivo ahora si el paciente ya está contaminado con sarna además del baño con permetrina se recomienda el uso de ivermectina oral para eliminar a los ácaros que están debajo de la piel o en las guaguitas más chiquititas como ellos no pueden tolerar estos agentes que son tóxicos como la permetrina o la ivermectina lo que se hace es que se los trata con una crema de vaselina azufrada donde el azufre cumple el rol de producir un medio ambiente agresivo para el agente sarnósico digamos para el sarcopstase y eso va a generar que se vaya eliminando el sarna de los recién nacidos o de las embarazadas lo que se hace clásicamente es que esta crema de vaselina azufrada se la pasa por toda la piel a la guaguita completo se lo baña en esta crema y después se lo envuelve como una mumia con ropita con gasitas por arriba y se lo deja toda la noche con la crema después a la mañana siguiente las gasas se botan se queman habitualmente o se lavan con cloro o con lejia y después se procede a bañar a la guaguita con algún agente azufrado y después se la vuelve a envolver y eso mínimo por 7 a 14 días eso en el caso de que no puedan utilizar estos otros agentes ya que los agentes como la ivermectina se lo que se da una dosis dos días de una dosis y después se repite cada semana y en el caso de la permetrina mientras dure la infestación también les menciono ahí el lindano pero es tan tóxico que en la actualidad no está permitido pero en mi época a nosotros nos bañaban con lindano a modo de prevención pero el lindano es neurotóxico así que ya saben por qué nuestra generación está tan mal de la cabeza ya entonces a modo de resumen recién nacido vaselina azufrada lactante es lo mismo vaselina azufrada al menos que sean un poco más grandecitos que se les pueda bañar con permetrina en los preescolares y escolares la vaselina también se puede utilizar en las zonas de infección pero se recomienda la prevención con permetrina y en los adultos vivir en el fondo tratándose y previniendo con permetrina el 5% ya y si uno se va a los eso era para el sarna pero si uno se va a los piojos el tratamiento clásico del piojo es la permetrina solo que a dosis menores ya y de hecho se recomienda modo de prevención en Chile porque Chile es endógeno para la pediculosis es que todas las personas que tengan contacto continuo con niños en edad escolar se bañen al menos una vez el pelo con permetrina al 1% ya que son los clásicos Kilnitz Bichol no sé ustedes van así también van a la farmacia y piden algo para los piojos les van a dar esto permetrina al 1% ya también se puede utilizar otros componentes como un componente alcohólico de cuasia que se utiliza como preventivo pero si llega a ocurrir infestación la cuasia no sirve ya no elimina los plajos si acidifica el pelo y por lo tanto impide que haya un espacio cómodo para la contaminación con piojos cuando hay una infestación prolongada potente del medio lo que se utiliza es lavar la ropa lavar el pelo y todo con el lindano con el que decía yo que está absolutamente prohibido en la actualidad pero es una prohibición intermedia porque por ejemplo post terremotos debido al aumento de la cantidad de piojos que hubo producto de los problemas de los problemas de acceso al agua y hogar cómodo se autorizó el uso del lindano en las zonas de infestación más prominentes ya y también comentarles que no solamente la permetrina se utiliza sino que se utilizan derivados también de las metrinas en el fondo lo que les decía yo de estos insecticidos como por ejemplo el laumor ojo que son medicamentos que se ingresan por los ojos o se llegan a ser tomados producen trastornos graves a nivel hepático y a nivel neuronal ya pero es lo que con lo que contamos y la idea es tratar de usarlo en la dosis la más baja posible y siempre como prevención particularmente ustedes que van a trabajar en salud recomendarles que cada cierto tiempo se bañen con alguno de estos agentes para que se mantengan ustedes limpios ya y lo otro es que cuando la infestación es grave y produce heridas en la piel de los pacientes se da ivermectina ya como antiparasitario general para que este pueda en el fondo eliminar desde adentro del paciente pueda producir un cambio en la sangre del paciente para que haya nitrorroducción en los agentes cuando pican ya o sea cuando en el fondo pican y sacan sangre la sangre ya viene con la nitrorroductasa y el agente muere una vez que pica pero esos son para casos muy 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 graves ya en los animales si se usa mucho la ivermectina para tratamiento de las pulgas y otros agentes y también comentarles ya a modo final que como todo en este mundo en el mundo de los antimicrobianos el año 2015 se descubrió resistencia a la ivermectina y a la permetrina por parte de los piojos ya la dicen ingleses piojos y eso es un tema que no es menor porque si volvemos a pasar por una situación de crisis hídrica por ejemplo donde no podemos mantener una limpieza absoluta ni una higiene adecuada de las zonas dérmicas y del pelo si hay resistencia a los piretroides no vamos a tener con qué tratar a los piojos y vamos a tener que volver a la forma antigua que era la extracción del piojo de manera manual con el famoso peine y uno por uno ya con